La escuela de mamá ¿Por qué las cosas están extendidas? Mamá está listando el bolso. ¡Oh! ¡Ha llevado el biberón! ¿A dónde va la mamá? Mamá está listando el bolso. Mamá está listando el bolso. Llevaré también un juguete. La mochila. El biberón El juguete Ven a mí, bebé Seguimos a mamá Oh, el avión Bebé, es el aeropuerto Oh, el juguete Bebé, han llamado a nuestro vuelo Mira, bebé, a qué hermosa ciudad hemos llegado Me gusta pasear Ahora vamos en el coche junto con Carl Oh, el juguete Oh, el juguete Oh, el juguete Ay, ay, otra parada Carl, quiere tocar el agua Ay, ay, agua Bebé, tócalo con tu mano ¿Qué va a hacer ahora la mamá? Comprendo Comprendo, Carl, tienes set ¿Dónde está el biberón? Oh, el juguete Oh, el juguete Qué fácil y divertido es viajar con bebés Qué fácil y divertido es viajar con bebés ¿Qué va a hacer ahora la mamá? ¿Qué va a hacer eso?